Es importante que seamos responsables y que seamos conscientes de que ya tienen los terrenos y que sí, yo creo que es muy importante que se construya el nuevo cuartel de la Guardia Civil de la zona 2 de Castilla-La Mancha, donde ya están los terrenos, donde ya se está haciendo el proyecto y no valen antojos ni caprichos políticos para poner en riesgo algo tan importante como el cuartel de la Guardia Civil. Mi primera gestión y mi primera llamada como alcalde será a la Tesorería General de la Seguridad Social para que desde el Ayuntamiento agilicemos al máximo los trámites para que los terrenos y el edificio del antiguo Hospital Virgen de la Salud pase a ser titularidad de todos los toledanos. ¿Para qué? Para trasladar este cuartel a la parcela del Hospital Virgen de la Salud. ¿Ese es nuestro deseo? Eso es verdad, que si hay un cambio de color político en el Ayuntamiento de Toledo, hay unas elecciones generales, lo que saldrá un gobierno que o proseguirá con el trabajo realizado o lo modificará. En todo caso no me corresponde a mí evaluar qué es lo que se debe hacer, porque es una incógnita.